y hola amigas de youtube yo soy Ale y en este nuevo vídeo hoy les traigo un nuevo vídeo hoy que es 22 de noviembre del 2021 les traigo este nuevo vídeo de sobre mi gusanito no sé si se acuerdan que había subido un vídeo creo que fue el último que subí donde encontraba un gusanito del maíz en uno en mi elote rojo si creo que es el último vídeo y hoy les voy a hablar sobre el gusanito vean aquí está el bote con el musguito después de varios días de que estuviera el gusano ahí en el elote se caía hasta abajo y ahí se quedaba entonces le puse musguitos para que se se caía amortiguar a su caída entonces aquí está el elote está de hecho prácticamente completo ya está un poco enviado está y hasta ahí esa cosa verde que ven ya es un elote ahí germinándose miren ahí está la ramita ya germinándose de ese maíz y ya hablando del gusano vean en lo que se transformó vean en lo que se transformó mi mi pues el lo que habían visto antes que era mi gusano del maíz ya se hizo capullo amigos después de tanto tiempo de estar ahí en ese bote porque luego luego de que le puse el musgo ya no quiso tanto el bote y se bajó y se enterró en el musgo yo ya hasta creía que estaba muerto y hoy lo revisé pero no está muerto está bien vivito y ya es un capullo hermoso amigos vean como ya se hizo capullo a esto me refería hablando yo de que he tenido orugas y he visto cómo se hace en capullo y he visto cómo sale la mariposa pues miren amigos yo creía que los gusanos del maíz no se hacían nada la verdad que ni he investigado en qué se conviertan pero voy a investigar y a lo mejor en un vídeo futuro a lo mejor cuando nazca esta cosa que va a salir del capullo les diga a ciencia cierta que es que se supone que es lo que sale de de este de este capullo del gusano del maíz y pues veanlo nada más amigos ya se hizo capullo ya es un capullo hermoso de hecho se sigue moviendo porque vean si agarro con la hojita y lo toco tantito vean que se mueve y de ese lado saca un líquido no sé si vean esa gotita ahí es un líquido que sacan para defensa personal para que no se los coman los depredadores y vean cómo cómo se está moviendo eso es para que vean y no vayan a creer que que esa cosa no está ahí que ya está toda seca y eso no para que vean amigos que sí se sigue moviendo y es algo hermoso estar viendo esto aquí en la vida real pues es hermoso estar viendo este proceso y es bastante curioso y bonito la verdad y aquí lesbona moraleja nada más por el día de hoy que no estén bueno sí cuando vean un gusano que no sea de esos gusanos que aparecen en la basura y eso o sea eso sí matenlos porque eso sí hacen moscas los gusanos que aparezcan en sus comidas o en o en su basura eso sí matenlos pero los gusanos grandotes más gordos que vean en las plantas o que o que encuentren sí o sea por ejemplo si las orugas o los azotadores que vean en las plantas los más grandes los gusanos más grandes esos no los maten porque hacen mariposas y ya quedan muy pocas de esas entonces hay que cuidarlas por favor porque ya están en peligro de extinción así que cuídenlas y esa es la moraleja de hoy soy alegatito y hoy les mostré en qué se convirtió al final mi gusano del maíz y nos vemos en qué se convirtió y y y y y y Gracias.